¿Es usted industrial? ¿Le interesa contar con la información y asesoría sobre apoyos institucionales? ¿Tener relaciones comerciales con los compradores potenciales de su producto? ¿Conocer nuevas opciones de mercado? Exposición Nacional de la Industria Micro, Pequeña y Mediana para el Abasto La puerta de entrada hacia las grandes empresas La escala, antitrión por tradición, lo espera del 26 al 29 de marzo